Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES, soy Levi Yator y estamos aquí en Darksiders 2 Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio En el anterior episodio el campeón estaba desayunando Así que hemos, bueno, seguimos para encontrar tres piedras que harán que deje de desayunar Así que vamos allá, para empezar, ¿cómo se hace esta mierda? A ver, tenemos una cosa ahí que no podemos, una cosa ahí que no podemos, una cosa ahí que no podemos ¿Puedo hacer algo en esta sala? No, otra vez he usado lo que no es Ah, porque O sea, el problema que veo en esto No, no llega Ah, entonces Es por aquí seguro, eh Aquí puedo Pero no Y aquí no hay nada que hacer Pues... Es que no se me ocurre nada A ver, si tuviera lo de dividirme Es que no lo tengo No, esto no se pasa así ¿What? ¿No es aquí entonces? No hay otro sitio Ah, otra planta quizás Sí, quizás haya otra planta En esto de los huesos Sí, habrá alguna que no he visto S2 Sí, me falta el S0 Y el S1 ¿Ves? Quizás No Calla No O sea, vale El S2 El S2 es donde estamos El nivel Nivel 1 es A ver Esto es la parte de arriba De lo de los huesos Que es por donde he entrado Luego está esto Ah, mira aquí En el S1 Sí, en el S1 Hay que subir un piso Vale Ahí estará Ahí estará seguramente El poder De dividirme en dos Hay que coger el poder Probablemente primero Si me divido en dos Los dos luchan No creo Bueno, hay que subir un piso Sí, como he bajado un poco A lo que salga Bajar no se puede bajar Puedo bajar un piso, ¿no? Ah, vale Sí Ope Esa más complicada Uy, me caigo No me mola nada Este rollo En plan ¿Por qué tiene que ser tan complicado Acceder a esto, tío? ¿Es aquí o este es el S2? S2 Tiene que haber Hay un S1 Hay un S1 Seguro Este sigue siendo el S2 No, me ha caído Es que por aquí No No Fue absurdo ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Pero bueno No, es que no es No es por ahí A ver Es que estamos aquí Llegamos aquí ¿Y aquí qué? Está esto Pero aún así Ahí no me puedo agarrar Perfectamente puedo Pero no ¿Vale? Ah Es que el S1 Está justo Aquí arriba Pero no sé subir Quizá debería teletransportarme a algún lado ¿Puedo hacerlo? No parece No parece Que de ningún lado Dentro de la propia Madmorra No me puedo agarrar No me puedo agarrar No me puedo agarrar Claro que tampoco se ve Como que se pueda Es que ahí no se puede Vamos a viajar fuera Vale Vamos a intentarlo Pero no tiene sentido O sea Tiene que ser por No sé Algo me he dejado Esta es la escalera ¿Verdad? Esta puerta está cerrada Ahora Ah vale Claro Claro que está cerrada Esto es esto Esto es la parte esta De la arena No Otra vez Hemos vuelto A donde estábamos Hemos vuelto al principio A los albores Esto es recurrente Oh Hala Vale Hemos vuelto Hola señores de los huesos ¿Qué pasa? Resulta que es que No puedo subir O sea No puedo pasar No sé que nadie Esto me hace para pasar Porque me piden unas cosas A lo mejor era por ahí Y yo me la rayé Y había una cosa Que no había visto El puzzle Pero yo es que No había visto nada Y habiendo un sótano 1 Como se supone que hay Solo tenemos una oportunidad Para llegar al sótano 1 Es que no hay sótano 1 Mira esto Esto es esto Es que no hay sótano 1 Es aquí abajo No Que cojones Que no Que no es esto No hay sótano 1 Es allá Es allá abajo Mira no hay Que cojones No hay Estamos aquí Este es el sótano 1 Pero es que no existe No es nada Entonces es aquí Pero aquí no hay nada Aquí no había nada Un momento Vale A ver En serio ¿Qué hago ahora? Porque ahora voy a volver A llegar aquí Me falta el poder O algo Es que me lo he dejado Si me lo he dejado No debería dejarme seguir Pero te juro Que aquí es que no veo Una mierda Que pueda hacer Ay Dios Que cosa más absurda Y como Oye si iba a saber yo Que podía coger esto Ala Ahí te quedas Que chorrada Más absurda Como iba a saber yo Que podía coger eso Hay algo aquí Si Si que hay algo ahí Ahí hay algo Para romper Ahí hay algo Para romper Eh Lo he roto Hum 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 Agastame Otro Otro cacharro ¿Qué hacemos con este cacharro? Este habrá cacharro Pero voy a dejarlo en algún lado ¿Dónde lo podemos dejar? Vamos a dejarlo de momento Ah mira Se ha ido el otro ¿O qué? El otro cacharro se ha roto Vale Tiquitiquiti Tiquitiquiti Si no hacen falta los cacharros Quizá los cacharros se rompan Tras un rato de uso De uso cacharro Hola ¿Me hace falta un cacharro? Sí, me hace falta un cacharro ¿Y cómo llevo yo un cacharro hasta ahí? La naturaleza del cacharro es incierta ¿Te puedo lanzar? No, ¿verdad? No, solo lo puedo dejar Entonces por aquí no pasa el cacharro Pues sale como que puedo dispararlo No, porque sale así como No, pues yo puedo dejarlo Ah, pero puedo cogerlo desde ahí arriba Puedo cogerlo desde aquí Así me gusta El cacharro Uy, que me caigo El cacharro Ya llegó ¿Te falta? Ah, no, vale Es un rey con una espada No hacen falta más cacharros Al menos de momento ¡Hala! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Más! ¡Más grande! Las cosas ¡Más grandes! Está aquí la piedra del alma Hola ¡Pos, te la quito! Piedra de ánima Con una piedra pueden difundir Horrores durmientes Una de las tres piedras de Sequiem Para deshidratar al campeón de la arena Ah, que está muerto Está desayunando Es lo mismo La muerte es el desayuno de los campeones Parecen cereales Un anuncio La muerte es el desayuno de los campeones Vaya por Dios Vaya Bueno Si acaso Pegarles a esos Un momento Ya está Oh Dios mío Sois fuertísimos Es broma Sois una verdadera amenaza para mí ¡Eh! Este tío tiene algo Mira eso Tiene algo Con lo de coger A mí no me engañas Eso es algo, chaval Eso es algo Eso es algo A eso se le dispara O se le hace algo Eso es algo Míralo Pero mira cómo brilla Eso es algo seguro Tiene que serlo No me engañas Mira eso Mira cómo brilla Es que brilla un bebé Brilla un cojón y medio No me deja cogerlo Eso es algo Tío Pero no puedo cogerlo No sé, tío Hostia Pues qué asco Eso es algo Seguro Ah, vale Se cae Eh, una marca Ole Puedo verlo todo Mira, dame el poder Mira eso Venga, tío Me estarás diciendo Que no es nada Mira eso No puede cantar más Me cago en la leche Tío Que no lo voy a coger Ah, pero a mí me han habido Las armas Así que estás con el A Para escapar del evento Con el culo Las armas Oh, oh Pero N Ah, pero esto No, pero esto estaba escrito aquí Esto no es eso, tío Cago en la leche, tío No puedo Eso no es nada Pero eso es una cosa Que brilla Tiene que ser algo A ver, dame el poder Papa de la mazmorra Jope Gracias O, O, N, E ¿Era? O, O, N, E Voy a apuntarlo en algún lado Tenía algunas otras apuntadas Pero las he perdido Las tenía Tenía otras apuntadas En la 20 de la sal Más o algo así Pero las he perdido Jope Las he perdido O sea Sé que tenía otras apuntadas Me tendría que volver a ver el vídeo No me puedo agarrar a eso Están vivos estos ¿Tendrá algo que ver? Manda unas botas Anda, mira Estoy aquí Ahora van a salir un montón de esqueletos ¿O qué? Para ti Esto es chorrada Innecesaria Que no se enteréis Si quiero luchar Contra el campeón No contra simples esqueletos En serio ¿Por qué creéis Que podéis detenerme? Soy un tío Que está intentando Ir a luchar Contra el campeón ¿Por qué me mandas Esqueletos De mierda? ¿Qué pretendes Que hagan ellos? ¿Matarme? Esto está cerrado ¿Verdad? Es que he visto ese cofre Tan bonito Pero si no No puedo pasar Bueno Una más Y lo dejamos Si yo había venido De ahí Un momento La puerta Es Esta de aquí Es la que no hemos visto Entonces habrá que ir Por O sea Si aquí está La salida Por aquí ¿Es esta entonces O es la otra? Es la otra Esta no es Por aquí Ya hemos ido Es por allí Hay que darle La vuelta A esto Este no es lugar Oh Vale Lo que tú digas Chac Hola No me interesas Tampoco vosotros No me interesáis Sois absurdamente básicos Es que Vale Me habéis dado un espadazo Pero Vale ¿Y qué? ¿Qué más dará? ¡Ay! ¡Venga los nenes! ¡A ver los nenes! ¡Gira atención! ¡Atención! ¡A la! Perla mar Más cacharros Vaya Vale, aquí hay que poner eso Vale Podemos Eso es Por un poco de vida ¿Es el poder ahora? No Vaya mierda Lo ha abierto con toda la fuerza del mundo Y era un cagao Vaya cagarro de nada No era nada Bueno, habrá que girar esto No Obviamente hacia el lado que no es Y obviamente me he vuelto a equivocar Ok Hace falta atraer más bombas Hace falta bombas Lo bueno es que estas Bueno, la cosa está en que estas Si que puedo cogerlas y dejarlas donde sea Hasta que no la doble dispare No se van a activar O sea que esta bomba La puedo dejar donde sea Vale, vamos a romper de momento esto Por 56 de vida No me va a preocupar ¿Sabes? Mira, otra Vale Quiero la moneda Ahora ya Ya puedo hacer lo que quieras ¿Puedo escalar con esto? Obviamente no Pero voy a lanzar allí Hop ¡Oh no! Hop Hop Tiro-ri-ori-ori-torito-tor Tiro-ri-ori-torito-tor Vale Pero esto no hace nada Vale, pues si podemos abrir eso Y aquí hay algo Uh, aquí hay algo Vamos a coger esto primero Esto parece lo secundario Página libre de los muertos Y ahora esto Hacia acá Más cosas Más cosas Vale, estamos por aquí Abajo Ajá Y algo hemos activado O desactivado Mejor dicho Vale, esto habrá que devolverlo Con el Calla, pero como Vale Vale Esto va aquí Esto va aquí Y ahora por ahí Y ahora por ahí Y ahora por ahí no puedo ir Pero tengo que ir por atrás Me dan rabia las cosas esas de calaveras Tío Cada calavera es un muerto Tío Tú sabes La cantidad ingente de gente Que haya que haber metida Cada pequeña calaverita que has visto Es un muerto Esto Es un 7-8 mínimo Esto aquí Gente que muere Sin ningún tipo de valor Eh Venga acá Y ahora vamos a ponerlo En su sitio Ole Ha estado bien Eh, vale Para eso hay que girar esto Hacia Acá Pa, 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 pa Dame mi cacharro Y esto va Aquí Toma Tu cacharro Vale, pero esto va a que girarlo primero O algo ¿No? No hace falta No, porque no apunta a ningún otro sitio Yo me llevo una No Vale, no me he caído Que necesidad hay de que las escaleras sean así todas Tío Ya te lo digo Ninguna No, hemos llegado al final A ver La calavera esa Digo, el colmillo Digo, la cosa esa Tú sabes a lo que me refiero Ahí estás Vaya Más arañas Y más esqueletos Son arqueros Espera, un poco más de ira Ahora Eh, espera Me queda Este Ah, fuera Más Que no son bocos de pavo los arqueros, eh Que no son bocos de pavo los arqueros 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 Me gusta cuando haces un combo Porque lo usas Estoy intentando usarlos así un poco por encima A ver que pasa Jope, con los arcos, tío Un porrazo Pero, tío, ¿cuántos sois? ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Fuera la mancha! Dame la piedra ¡Es un unicornio! Piedra de ánima Muy bien Ahí va, pensaba que se iba a caer el esqueleto ¿Qué será lo del laberinto de las almas? ¿Puede ser que lo hubiéramos visto desde el mapa? Me suena, no sé por qué ¿Aquí hay algo? Nada, un montón de cosas Cosas que alguien construyó y aquí están Porque... Igual que en Dark Souls, aquí la gente construye... Aquí nadie construye nada Aquí todo está ya hecho Está prefabricado La gente... O sea, cuando ves una mesa Donde antes se reunían viejos señores Cuando ves este barril Este barril nunca ha contenido nada Nunca lo haya hecho nadie Este barril simplemente... Ah, es por aquí Calla Entonces quiero coger el objeto primero ¡Dámelo todo! ¡Ole! La caja voladora Vale Pues entregamos esto Y... Matamos a los que vengan Y ya lo dejamos Y el siguiente episodio Terminaremos la última Y matamos al campeón Y ya ¿Dónde engancho esto? Ah, aquí Ah, el campeón va a ser un esqueleto gigante Seguro Míralo, o sea Es que es segurísimo además Ala, ya está Vámonos ¿Nadie? ¿No viene nadie? Venga, pues le dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós